Hoy en Salud Integral hablaremos del envejecimiento del cerebro, cómo evitarlo y cuáles serían nuestros nuevos hábitos. Salud Integral El envejecimiento del cerebro y del envejecimiento, obviamente en general, pero cuando hablamos del cerebro es porque ya ciertas personas nos manifiestan en ocasiones que tienen muchos problemas para concentrarse, uno, para recordar ciertas cosas, dos, y para poder tener una práctica tranquila y también para poder dormir. Todo esto que son síntomas muy alarmantes de que ya está habiendo un deterioro del sistema nervioso en el área de los conocimientos. Y que eso si se sigue manifestando de una forma con mayor frecuencia, puede llegar a ser hasta una enfermedad degenerativa como el Alzheimer. Y ese Alzheimer, híjole, pues, ya cuando está instalado es así como que, pues, problemas muy serios. Pero que a veces no llegamos al Alzheimer, o al Alzheimer, como lo quieran llamar si usted es muy alemán, Alzheimer, ¿ok? Sino que tenemos muchas cosas que no queremos hacer, que ya no podemos hacer sin que tengamos los síntomas tan marcados como pudieras ser en esa enfermedad degenerativa en donde ya perdieron el avión, en donde ya no se acuerdan de nada, ya desconocen hasta quién es el hijo, la esposa, el esposo, etcétera, etcétera. Entonces, pero para no llegar a esos extremos, y ya tenemos algunos síntomas de alarma, pues tenemos que hacer muchas cosas para poder evitar esto que es una de las enfermedades del siglo XXI. Eso no pasaba en la humanidad, en el siglo XX, hasta después de mediados del siglo XX, o si lo había, era muy, muy, muy extraño, ¿no? Lo mismo, yo me acuerdo que en los años 60's, 70's, pues sí había diabéticos, pero no al grado que los tenemos ahorita. Y muchos problemas que nos vienen a fondo con las famosas enfermedades del deterioro cognitivo, tienen que ver mucho con la alimentación, tienen que ver mucho con el sueño, y tienen que ver mucho con el sedanterismo. ¿Qué es eso de estar sedentario? Pues estar en el escritorio, con la compu, con la tablet, con el celular, todo el día por trabajo, o por diversión y trabajo, o por pura diversión, pero en fin, hay mucho sedentarismo, y eso nos está ocasionando que necesitamos una sociedad que va lentamente, en el siglo pasado, y ahorita bastante más rápidamente, hacia una involución de nuestra sociedad. O sea, estamos haciendo cosas no muy buenas, y nos estamos alejando de lo que realmente importa, que es, por ejemplo, nuestra convivencia. Y entonces, pero para poder evitar que pase ese deterioro cognitivo, se necesitan de varias cosas. Para comenzar, una dieta anti-inflamatoria, una dieta que lleve muchas vegetales, muchos vegetales, sobre todo, y frutas, sí, no exceso de frutas, más vegetales que frutas, pero sobre todo que evite harinas de trigo, lo que pasa es que azúcar y lácteos. Y sobre todo, también, algo muy importante que a veces los médicos nos pasamos por alto, los aceites, ya hemos platicado muchas veces aquí, los tipos de aceites, esos aceites que te venden, no sé, en 30, 40 pesos de litro, pues es un aceite hecho artificialmente. Entonces, son aceites que no los puede digerir bien el cuerpo, y que van permaneciendo en todo el torrente circulatorio, y en el hígado, y muchas veces se va ya también al cerebro. Entonces, tratar de consumir aceite de coco, ahí vamos a empezar con esto, ya estamos viendo los problemas, vamos a dar las soluciones. Aceite de coco, vamos a tratar también de consumir aceite de oliva, y consumir aceite de aguacate. Esos tres aceites son lo mejor que hay para que usted tenga un buen, unas buenas grasas para hacer su comida. Y obviamente también tratar de consumir la menor cantidad de alimentos fritos, ¿ok? Ahí va, ahí va a empezar ya, el problema ya va disminuyendo. Si es horneado, si es cocido, si es asado, es mucho mejor que frito. Y sobre todo, tenemos muchos pacientes que comen desayuno, comida y cena en la calle, en los restaurancillos, o en puestos, o en cocinas económicas. Y les puedo asegurar de que el 99% de todos esos locales, pues obviamente no van a utilizar ni aceite de aguacate, ni de coco, ni de oliva. O sea, van a usar el aceite, pues más comercial, más económico, porque al final de cuentas, cualquiera que te vende comida, con ciertas excepciones, es un negocio. Y mientras más baratos sean los insumos, pues más se le gana, ¿no? Entonces, tratar de comer lo más posible en su casa. Y levantarse más temprano o en la nochecita ir preparando algunas cosas para poder llevarse el desayuno o el almuerzo, o desayunar algo ligero ahí en la casa y llevarse ya un almuerzo más o menos listo. Y tratar de cenar lo más posible igual en su casa, en su domicilio. Entonces, yo aquí tuve una pacientita jovencita que tenía problemas muy serios ya de su cuestión emocional y mental, ya no captaba casi nada y se sentía muy mal de todo. Y después nos dimos cuenta, ya haciendo una historia clínica exhaustiva, de que ella todas las noches quería cenar fuera. Dice que se aburría en su casa y tenía en ese momento 23, 24 años. Y tenía que ir todos los días a cierta zona aquí de nuestra ciudad, en donde hay muchos puestecitos, ahí cerca del malecón. Y, híjole, bueno, obviamente yo una vez pasé por allá y el olor de la manteca, o no de la manteca, de los aceites rancios, y que muchas veces se apaga la estufa, se vuelve a prender, lo vuelven a recalentar, lo vuelven a usar. Híjole, son aceites realmente nocivos para el cerebro, ¿ok? Entonces, evite, evite comer eso y utilice aceite de aguacate, aceite de coco. Hay un aceite de coco buenísimo que ya viene sin olor, sin el sabor, obviamente, porque ni modo que usted comiendo todo con sabor a coco, pues no, pero hay aceites muy buenos, son más caritos. Pero si usted, por ejemplo, quita los aceites malos y quita los embotellados de su vida, va a usted ver que todo ese dinero lo puede usar en un buen aceite. Y obviamente esto va a mejorar y obviamente usted se está curando en salud. O sea, la idea no es enfermarse para ir a ver a un médico. La idea muchas veces, y ese va a ser el médico del futuro, ir al médico para no enfermarse, ¿ok? Esa es la idea que tenemos en este tipo de medicina integrativa. Entonces, ya hablamos un poquito de lo que es los aceites y evitar azúcares, evitar exceso de sal o consumir sal de la Himalaya, pero en poca cantidad. Y también evitar lo que es los lácteos en exceso, ¿ok? Y sobre todo, lo más interesante de todo esto, y ahorita lo vamos a ver, lo que viene oculto en los alimentos, ¿ok? Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo que viene oculto en los alimentos y que nos está envejeciendo el cerebro. La alimentación es la clave de una buena salud. Aprende a comer más saludable con la guía nutricional antiinflamatoria del Dr. Yiteras. Es completamente gratis. Si quieres conocerla, envíe un mail a yiteras59.com Amigos, ya estamos de regreso y estábamos platicando acerca de las enfermedades crónico-degenerativas que van a decir que nuestro cerebro se vaya haciendo chuchulito. ¿Qué quiere decir chuchulito? Aquí en Maya quiere decir que está arrugado, ¿ok? Por lo que nos ven en otras partes de México o de América Latina, o donde habla en español, chuchul en Maya es arrugado. Entonces, nos vamos arrugando. Y sí es cierto. Y así como nos arrugamos nuestra carita y nuestra piel y demás, pues también se va arrugando lo interno. Mientras más arrugas haya, también quiere decir que por adentro no está tan bien la cosa. Bueno, te explicábamos de que hay alimentos que no nos convienen, sobre todo los aceites industriales, esos aceites que no son aceites naturales, son aceites extraídos por procesos químicos e industriales que hacen que nuestro cuerpo sufra mucho con ellos. Y también platicábamos acerca de, ahorita que antes de irnos al corte, de lo que viene oculto en los alimentos. No es que yo no como casi sal, doctor. Ok, sí. ¿Pero toma usted leche? Sí. ¿Y toma usted embotellado? Sí. Bueno, pues los carbonatos de sodio que vienen en un embotellado es sodio también. Y la leche está llena de sodio. Y el queso también está lleno de sodio. Es cierto, un pedacito de vez en cuando no pasa nada. Pero si es todos los días desayunar quesadillas con un refresco embotellado, pues entonces sí ya el cuerpo empieza poco a poco a irse deformando. Hace poco una amiga que se aprecia mucho, híjole, la vi que ella tenía un cuerpo muy bonito y de repente después de no verla un tiempo, la vi que, híjole, ya su cuerpo deforme, ya con una hinchazón tremenda. Y, híjole, entonces, ponemos a platicar sus hábitos alimenticios, pues tiene que ver muchísimo el hábito alimenticio, qué desayuna, qué no desayuna, o no desayune y de repente llega y viene un plato con botanitas y un refresco de cola. Ya con eso ya mi estómago está bien. Y ahí es donde empiezan los problemas de deformidad en el cuerpo. Pero también en un futuro no muy lejano empieza a haber deformidad en el cerebro. ¿Cómo rejuvenecer el cerebro? Pues ya dijimos qué es lo que hay que evitar. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que se puede hacer para que usted tenga un cerebro como cuando usted estaba aprendiendo y usted estaba muy joven y con buena alimentación, obviamente. Porque ahorita hasta los niños, esos niños que tienen lento aprendizaje, esos niños que no captan, que ya les pusieron que tienen trastorno de déficit de atención y les vienen a poner una serie de medicamentos muy fuertecitos en algún caso, o sea, que el ribotril, que esto, que el otro. Evitar eso. O sea, ¿por qué? Porque se puede hacer con un cambio en la dieta y dándole, aquí viene uno de los puntos interesantes para rejuvener el cerebro, megadosis de omega 3. Porque en omega hay 3, 6, 9, ¿ok? Entonces, no, del 3 del que no tenemos déficit, que es, hay dos ácidos, ahí tenemos los nombres, ácido eicosapentanoico, el EPA, y el ácido eicosapentanoico. Esos dos ácidos van a hacer que, pues, que tengamos un metabolismo cerebral súper interesante, un metabolismo que tengamos realmente mucha retentiva y que tengamos también muchísimas formas de estar pensando y estar sacando lo mejor desde un estudio que estamos haciendo o en tu trabajo y demás. Y entonces ya tenemos ahí algo. Megadosis de omega de buena calidad. Hay omegas que usted compra en los supers, que viene el botezote. Es más o menos bueno, pero no tan bueno, porque muchas veces está lleno de plomo y de mercurio, porque no está refinado. Entonces, hay que conseguir un buen omega. Un buen omega no te cuesta, muy barato. Es, obviamente, es un buen producto, pero hay que conseguir de buena calidad. Pero cuando hay un niño con déficit de atención, aguas, porque ya en un futuro, ese muchachito va a tener problemas toda su vida. Hay que cambiar su dieta y ponerle omega. Tenemos otros alimentos que nos ayudan muchísimo al cerebro que tenemos ahí, que no solamente son los aceites de buena calidad que dijimos, el omega, sino también todos los frutos secos. Almendras, cacahuates, nuez de la India, nueces. Todo esto lo podemos comer con moderación, obviamente, sin exagerar. Una vez me llegó un paciente con triglicéridos altísimos, pero se tomaba muchísimo botellado, pero aparte se comía hasta un bote así de frutos secos. Eso ya es exagerar. No se debe comer tanto, porque también no es bueno para el cuerpo. Tenemos otra, ¿cómo rejuvenecer el cerebro? Algo que parece que no, pero sí, es dormir 7, 8 horas y dormir bien descansado. Y si no lo logra, tiene usted que recurrir a un médico. Un médico que no le vaya a meter, obviamente, benzodiazepinas o ansiolíticos o zoníferos. No, eso cualquiera lo hace. Hasta el de la farmacia, no puedo dormir, ah, pues tómate esto. Obviamente, el de la farmacia no lo puede hacer, pero porque es medicamento controlado, pero si pudiera lo haría, que eso es algo lo más ha sido del mundo, ¿no? ¿Por qué no puede dormir? Entonces, a lo mejor tiene déficit de melatonina. Entonces, eso sí, darle melatonina, que no la absorbe bien por ponérsela intravenosa. Aquí en esta clínica ponemos sueros intravenosos de muchas cosas, entre ellas suero de melatonina, que es una de las cosas mejor que existen para que el cerebro esté bien. Porque la melatonina no solamente te sirve para inducir al sueño, sino es uno de los más potentes antioxidantes que hay en el cuerpo y que lo produce la glándula pineal. Pero cuando hay demasiado estrés o demasiada mala alimentación, no se produce la suficiente cantidad de melatonina. Entonces, necesitamos suministrarla para que usted tenga un sueño más parejo, más profundo, y que realmente cuando se levante se siente usted descansado, se sienta usted con ganas de hacer cosas. Si usted se levanta en la mañana y despierta cansado, pues aguas, ahí hay un problema serio y usted está envejeciendo también su cerebro. A lo mejor cenó excesivo por la noche y cenó en X taquería con tremendo refresco de cola y ocho tacos llenos de grasa de mala calidad, obviamente usted va a tener un sueño de la patada, o sea, no va a poder dormir bien. Pues si usted se cena una sopita de verduras, se cena un platón de fruta, con un tantito yoguris griego, un poquito de miel, unas frutos secos, etcétera, algo muy ligero, o no cena, y se toma una melatonina o un té de hierbas que tenemos aquí, que el tornojil, la manzanilla o combinación de tornojil y manzanilla, de lavanda y demás, va usted a dormir muy bien y si se levanta con ganas de hacer cosas, quiere decir que ese cuerpo se reparó durante la noche. Si usted se levanta cansado por la mañana, quiere decir que ese cuerpo no se reparó y ahí empieza el envejecimiento de todo el cuerpo y obviamente también del cerebro. Y ahí viene lo interesante, una de las cosas para rejuvenecer el cerebro es la respiración y la concentración. Y no nos concentramos, cada día tenemos más distractores en nuestro mundo, en nuestra vida diaria y ahorita vamos a platicar de esos distractores y esa falta de concentración en este siglo XXI. La estabilidad de los pacientes depende no únicamente de la salud física. La inclusión de tratamientos complementarios es la unión de la medicina convencional y la medicina alternativa. Con más de 30 años de experiencia y más de 20 terapias como acupuntura, quiropraxia, cama hiperbárica, yosonoterapia, el Dr. Giteras te ayuda a recuperar tu salud. Para mayores informes, comunícate al 981 15 491 12 o 981 12 047 15. Pues bien amigos, ya estamos de regreso en el último bloque aquí de Salud Integral y bueno, ya platicamos de cómo se va envejeciendo el cerebro por exceso de aritas de trigo, exceso de azúcar, exceso de lácteos y exceso de grasas de mala calidad. También se envejece por la falta de un sueño reparador y ahorita vamos a ver que también se envejece por algunas situaciones que no son tan entre comillas médicas, pero sí son médicas. ¿Por qué? Porque nos afectan muchísimo. La principal es la falta de concentración. El celular vino a hacer maravillas en nuestra tecnología, en nuestras vidas. Podemos hacer transferencias bancarias, no tenemos que pasar horas en el banco, podemos hacernos más fácil la vida en muchas ocasiones, pero también es un arma de doble filo. Tenemos muchísima gente que no se concentra, no puede estar en su trabajo porque tiene que tener y hay que contestar sus mensajes, todas las redes sociales que tiene en su celular, los tiene que contestar que se siente como una obligación. Entonces, esa falta de concentración por tener tantas cosas alrededor, no nos concentramos ni en el trabajo, ni en el estudio, ni en nuestra vida diaria. Queremos estar cocinando y estar viendo el celular, queremos estar estudiando y viendo el celular. No lo haga. ¿Por qué? Porque esa falta de concentración va a hacer de que su cerebro se diversifique tanto que vaya a un agotamiento. Y cuando termine de estudiar va a ver que no aprovechó nada de lo que estaba haciendo. Entonces, evite lo más que pueda el celular. O sea, si tienes una urgencia, háblame por teléfono. Pero no me manden mensaje porque lo voy a ver cada dos o tres horas. Evite ser esclavo de esto y va a ver cómo su cerebro va a empezar a mejorar su concentración. Ese es uno. Dos. Es estar tanto tiempo metido en las pantallas, computadora, una tablet con un celular, está haciendo que perdamos sociabilidad. O sea, estamos en una mesa con cuatro amigos, cinco amigos, cinco familiares o X número de familiares y todo el mundo está con el celular. Eso debería prohibirse. Simplemente por una mínima cortesía, déjalo a un lado. Bueno, a menos que sea algo muy importante, que estás esperando alguna llamada de un paciente o un mensaje muy importante, ok, utilízalo. Pero si no, hazlo a un lado, sociabiliza, platica, lee, lee, pero lee en libros, no en el celular, en serio. Usted está leyendo en el celular algún texto, algún artículo y le llega, pum, la pantallita. ¿Tiene usted un mensaje de no sé qué? ¿Tiene usted un mensaje de no sé qué? Bueno, y se van para el otro lado y ahí empieza el cerebro a hacerse pelotas. No lo haga, trate de leer sus cosas impresas o tener en silencio o fuera de la pantalla las notificaciones del famoso celular. Es una bendición las redes sociales. Gracias a ellas estoy en muchos hogares, con muchos ciudadanos, con muchos humanos. Ahí nos comunicamos todas estas ideas, pero también pueden llegar a ser catastróficas para su cerebro, ok. Sociabilice, platique, cocine, pero sobre todo también váyase al aire libre. Esa es una de las razones principales de esta plática. Todo lo que vimos de la comida, del sueño, de la sociabilidad, de la concentración, ok. Pero también de ese tiempo para estar caminando libremente y más que nada que se sienta a gusto de estar en este mundo. Trata de irse a algún lugar donde pueda pisar la tierra. Ya con tantas suelas de zapatos, no pisamos la tierra. Todo es plástico. Nuestro pie está lleno de plástico y eso hace que la vibración de nuestra madre tierra no llegue a todos nosotros. Ok. Entonces, si usted come bien rico, bien sano, de repente usted hace un pequeño lujito, o sea, ay, que el domingo en el cumpleaños de fulano dieron tacos y charro, cómetelo, no te va a pasar nada. Pero obviamente al día siguiente ya tienes solamente tu dieta del día con día. Yo me tomé tres whiskeys o dos cervezas, no pasa nada. Pero siempre y cuando lo hagas de vez en cuando, no todos los días, ok. Hagan esto y lo que sigan todos los días, hagan eso. Concéntrense. Traten de no tener el celular junto a usted y sobre todo duerma. Si usted quiere envejecer a alguien, si usted quiere matar a alguien, haga que no duerma porque durante el sueño es cuando realmente las células madre empiezan a reparar todo su cuerpo. Si usted se acuesta a las 12 de la mañana porque está en los chats de este grupo, de este otro grupo y demás y se tiene que despertar a las 6, 7 porque su chamba empieza a las 9 y ha dormido nada más 3 horas, 4 horas y mal dormido. Y esas 4 horas usted va a estar cansado todo el tiempo y eso se va acumulando. Y al rato usted tiene el síndrome de fatiga crónica y al rato ese síndrome de fatiga crónica se va a convertir en hipertensión, oiga que ya se lo digo, y se va a convertir también en diabetes mellitus y se va a convertir en síndrome metabólico y en obesidad. ¿Por qué? Porque todo se va juntando de tal forma que con nuestro cuerpo se vaya deteriorando de esa forma. Hay una delgada línea entre estar bien y es que yo presumo de que no tengo ni esto, ni esto, ni esto. ¿Qué? Pues si sigues en todos esos hábitos ni cuenta te vas a dar cuando ya vaya usted. ¿Sabes qué? Usted es hipertenso, usted es diabético, usted tiene síndrome metabólico. Ay, chivaba. ¿Y cómo? Porque ya usted saltó esa línea tan delgada que es entre la salud y la enfermedad. Evite llegar a cruzar esa línea y la única forma es comiendo bien, durmiendo bien, respirando bien y más que nada socializando, socializando, abrazando a sus seres queridos, diciéndoles las cosas que en algún momento, pónseles a pensar todo lo que quiere decirles, si se fueran muertos y que no se lo dije antes cuando estaba vivo, no, díganselos ahorita, te quiero mucho, eres mi pareja, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, sincera, ese bonito, y va usted a ver, y un buen abrazo, híjole, eso hace que el cuerpo empiece a soltar una serie de neurotransmisores que, híjole, que para qué le digo, la serotonina, la melatonina, todo empieza a funcionar y las famosas endorfinas, todo eso va a hacer que usted tenga una vida plena y más que nada también que tenga usted objetivos en la vida, si usted nada más vive la vida, ahí se va, tengo que cumplir con mi trabajo, tengo que cumplir con mis hijos, tengo que cumplir con el marido, con la esposa, etcétera, etcétera, no, tenga usted objetivos, utilice también un buen pasatiempo, ya sea jardinería, ya sea juegos de salón, lo que sea, pero aléjese de las pantallas, un buen partido de dominó es una maravilla para el cerebro, un buen partido de ajedrez, de damas chinas, de tableros, como le llamamos aquí, o damas inglesas, todo eso hace que nuestro cerebro esté activo y trate de tener algún objetivo, algo que lo motive a vivir día con día, puede ser la salud de sus hijos, la alimentación de sus hijos, puede ser de que yo quiero ser un buen empleado, y yo estuve, he estado en París, es como Japón, en donde realmente, usted, o sea, por ejemplo, ni siquiera, no se puede dar, ni siquiera propina, porque su objetivo en la vida de esa persona, que puede ser un jardinero, puede ser un cargador, puede ser un mesero, su objetivo es hacer muy bien su trabajo, aunque sea un trabajo muy humilde, entonces, trate de tener esos objetivos bien puestos, y de seguir todos estos consejos, y va usted a ver que su cerebro, se lo va a agradecer, y usted va a visitar cada vez menos, a estos matazanos como yo, ok, nos vemos pronto, pronto.